En el Estado de México seguimos avanzando. Llevamos más de cinco semanas con disminución en el ritmo de contagios y en el número de hospitalizados. Este avance nos ha permitido seguir retomando las actividades, en especial en materia educativa. Ya son más de 2.800.000 jóvenes y niños que han regresado a las clases presenciales en todo el Estado de México. Esto ha sido posible también gracias al esfuerzo de las maestras y maestros, más de 170.000 que están hoy en día en las aulas ayudando y preparando a nuestros jóvenes. Este esfuerzo es posible gracias también al avance en la vacunación, en donde hemos trabajado en conjunto con el Gobierno de México, el Estado y los ayuntamientos. Y llevamos más de 14 millones de vacunas aplicadas en todo el Estado. Hemos avanzado mucho y los próximos días estaremos concluyendo ya la vacunación en primera fase de todos los jóvenes mayores de 18 años. Con este avance llevamos más del 75% de cobertura de vacunación en el Estado de México. Esto nos permite seguir avanzando en nuestras actividades. Durante las próximas dos semanas, el Estado de México se mantiene en semáforo amarillo. Podemos seguir avanzando. Debemos de seguir siendo responsables. Debemos de seguir cuidando todos de todos.